Si estás en este vídeo es porque quieres todas las skins de los Rabbids, ¿cierto? Pues déjame decirte que te voy a enseñar una forma de conseguir estas skins con muy poco esfuerzo, ya seas un jugador casual, tryhard, insano o poco experimentado. Aprenderás a desbloquear estas skins en muy poco tiempo. Así que no te preocupes si crees que no vas a poder ganar las partidas y que los 5 días de eventos son pocos para conseguir las 6 skins. Ya que este truco es el más eficaz que vas a ver por internet. El evento empieza el miércoles 15 a las 4 hora española y lo más probable es que todos los jugadores tryhard y los más novatos jueguen partidas individuales, emparejándose entre sí, ya que esta vez este evento no tiene la opción de jugar con amigos y no podremos hacer el truco de jugar contra los bots. Haciendo que conseguir los 200 desatascadores por victoria sea una tarea muy complicada. Lo más probable es que te frustres y no logres recolectar muchos objetos y mucho menos ganar la partida. Pero es por eso que voy a decirte unos cuantos tips de los diferentes mapas y sobre todo un trucazo al final del vídeo para que consigas todos los desatascadores necesarios y puedas tener tus skins en tu cuenta. En primera ronda los mapas son de carreras. También está el mapa de tesoro Island. Puedes utilizar diferentes tácticas e ir a clasificarte o ir a recolectar. En mi opinión la más chetada es ir a ganar la corona y mientras te clasificas ir recolectando. Pero si no eres tan bueno esto te va a funcionar a la perfección. Pero antes te aconsejo que en algunos mapas como Super Elite, Hot Wheels, Tilefall, Lost Temple y Lava Rush decidas desviarte solo si tienes tiempo de clasificar. Si no lo más probable es que te eliminen. Y en el caso de que sepas que no vas a ganar ves únicamente a recolectar. Otros mapas como Floor Flip, Spring Go Run, Ice Age, Space Race o Cannon Clean son más espaciosos y tienen diversas zonas donde podrás recolectar con un poco más de tranquilidad. Además si llegas a última ronda te aconsejo mucho que vayas a sobrevivir y no a recolectar. Estos mapas son de eliminación y si haces lo posible para sobrevivir tendrás el mayor premio que podrás conseguir. 200 desatascadores. Pero sobre todo quiero que te quedes con esto. El mejor mapa es Tesoro Island. El mapa de recolección de monedas. Recuerda que puedes encontrarlo en primera y segunda fase. Y es aquí donde te voy a explicar el mayor truco de este evento. Será el mapa donde podrás recolectar todo lo que quieras. Para ello debes elegir muy bien tu zona de recolección. Por experiencia con las monedas y con mi clasificación a brackets en el torneo de creadores de contenido las dos mejores zonas son los Temple y Bombarden. Si reapareces en Lava Rush lo que puedes hacer es ir a los Temple. Y si reapareces en Ice Age mi opción principal sería Bombarden. Y aquí, escúchame bien, marcarás la diferencia de conseguir todos los desatascadores en 5 días o no desbloquear todas las skins a conseguir los desatascadores en unas horas. El truco en Bombarden es rotar en diagonal. Como estás viendo, hay 4 puntos claves y tú debes de ir moviéndote en cruz. Y cada vez que pases por el medio, haz doble salto para llegar antes. Te sorprenderá la cantidad de desatascadores que podrás llegar a obtener. Los Temple es el segundo lugar y este truco cuando lo aprendas verás que está rotísimo. La pirámide tiene 4 pisos, el suelo y 3 pisos más. Debes de tener en cuenta esto, ya que te va a permitir recolectar objetos infinitos. Como ves, el sistema de pinchos se repite constantemente. Cuando recolectes en un piso, mira cuál será el siguiente. Y ahora sí, lo que estabas esperando. Aunque realmente te lo he estado diciendo en todo el vídeo. Como ves, hay una diferencia bestial y descomunal en la recolecta de estos objetos. No es lo mismo jugar un mapa de carreras o un mapa de eliminación que jugar el mapa de tesoro Island. Es por eso que si quieres conseguir todas las skins, te aconsejo que hagas lo siguiente. Siempre que puedas, juega tesoro Island. Y si no, intenta clasificarte para la tercera ronda. Si quedas eliminado en la primera ronda, te darán 15 desatascadores. Si quedas eliminando en la segunda, te llevarás 50. Y si quedas eliminado en la tercera, te llevarás 100. Mi consejo es que juegues solo tesoro Island. En una ronda puedes conseguir hasta más de 100 desatascadores. Pero por experiencia, jugando los diferentes mapas de clasificación, lo único que tienes que hacer es intentar clasificarte. No importa que consigas 1, 2, 3 o 4 desatascadores en un mapa. Si solo por clasificarte o solo por jugar tesoro Island, te van a dar una barbaridad más. Así que si te ha gustado el vídeo, dale un buen like, suscríbete y puedes seguir viendo consejitos de StambleGuys en uno de estos dos vídeos. ¡Hasta otra!